¿Qué pasa chicos? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en Fallgoids en un gameplay que vamos a hacer para ver si podemos ganar aunque sea alguna corona o en su caso empezar a trollear gente. ¿Para qué? Pues para tirarlos en las rondas, para que no ganen y para que se enojen. Vale, empezamos con una carrera, algo fácil en la jungla, vale, creo que somos los 60, bueno ahí falta uno, bueno, corre y me toca hacia atrás, vale, salta, 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 bien, no te caigas, por acá, por acá, por acá. Bien, nos deslizamos por aquí, vale, ahora aquí me tengo que esperar a que esto pase porque si no pasa esto. Ya están llegando, ya están llegando. Tengo que... Ok, levántate. No. Ah, vale, casi me... Ah, creo que sí llego, creo que sí. Vale, sí, sí llego. Me tengo que pasar por aquí. Levántate, levántate. Bien. Creo que quedamos en el lugar 31. Pero a ver... Listo. Va. Siguiente ronda. Vale, siguiente ronda. Va de nuevo otra carrera. Entonces, creo que aquí sí podemos tirar gente. Sí, aquí sí podemos tirar gente para que se atrasen más y no lleguen. Vale, entonces vamos a ver dónde nos toca. Y... Ok, estoy en medio. Entonces, creo que mi objetivo aquí va a ser tirar gente lo más posible para que no pase. A ver, salta. Salta y... Bye. No, mames. Ok. Va aquí. Por acá. Y salta. Agarra a ese. Y se cayó. Vale. Entonces, creo que aquí no agarramos a nadie. Vale, aquí. Y aquí agarramos a este. Y no se cayó. Vale. Corre, corre, corre. Corre, porque el chiste también es clasificar, ¿eh? No solo tirar gente por tirarla. Aquí. Ok, aquí me voy a dar la vuelta. Está completo. Me quiere tirar. Me quería tirar. Lo vi. Mira, 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 mira. Ok. Aquí salto. Salto. Salto esto. Bien. Bien, 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 bien. Ya casi llegamos. Yo digo que sí clasificamos. Vale, tenemos que hacerlo bien aquí. Para clasificar. Vamos a empezar. Saltamos por aquí. Avanzamos. Y... Va. Vale, entonces aquí nos vamos a esperar. Para ver si podemos empujar a alguien. Que se caiga. No, yo creo que ya mejor me voy a meter. Sí, ya mejor me voy a meter porque... Creo que va a ser algo imposible empujar a gente de ahí. Vale. Mira, Godzilla. Sonic. Está bien por acá. Vale. Vale. Y ese es que todavía se cae. Bueno, vamos a seguir. Vamos a entrar. Y listo. Segunda ronda completada. Ay, güey. Vale. Siguiente ronda. Este es el de la lava. Entonces aquí sí podemos tirar a mucha gente. Más en el último del final. Entonces espero no... No caerme yo. Intentando tirar a las personas. Vale. Empezamos. Tenemos que correr lo más... Correr lo más rápido que se pueda. Vale. Subimos por aquí. Nos esperamos. Ok. Aquí agarramos a esto. Ok. No, no lo puedo agarrar. No lo puedo agarrar. Pero pienso subir más. Porque... Hacerlo ahí abajo es muy arriesgado. Ok. Eso por aquí. Ok. Y eso no lo agarramos. Eso está fácil. Eso está fácil. Vale. Subimos por aquí. Casi me tira. Casi me tira. Entonces vamos a empezar a tirar gente. Aquí. Se cayó el reno. Vamos a ponernos aquí. Vale, vale, vale. Vale. No creo... Bueno. Tiramos al menos a uno. Al reno. Pero creo que ya subió. Vamos a tirar gente. Aquí. Vale, vale. Agarro este. Y se cayó. Va. Aquí. También se cayó. Va. Va. Aquí. Aquí, aquí. Ya que se me cayó yo. Oye, casi se cayó esa. Vale, entonces... Aquí, cuidado. Porque aquí se pueden agarrar todos. Vale, aquí paso. No, no, no. No, no. Aquí, con cuidado. Con cuidado. No. No. Y estuve al final. Vale. Dios, bueno. Pues, siguiente partida. Listo, siguiente partida. Esta vez estamos en una carrera. Y nos tenemos que deslizar hasta el final. Vale. ¿Cuántos somos? Creo que... Somos como 40. Sí, porque... Solamente deja clasificar a 28. Cuando son 60, clasificamos 40. Entonces, sí somos como 40 o menos. Vale. Vale, por aquí. Ahí va. Va, 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 va. No te caigas. Bueno, no me puedo caer, pero... Arriba y... Por... Medio. Casi. Bueno. Bueno, no importa. Dale. Dale. Ahora voy a caer. Y listo. Dos. Sí, clasificamos. Sí. Vale. Muy fácil. Muy fácil, muy fácil. Y listo. Vale, siguiente partida. Vale, listo. Estamos aquí. Siguiente partida. En esta creo que sí podemos tirar gente. Sí, sí podemos. Solamente que hay que ser muy cuidadosos para no cuernos nosotros. Como en el pasado. Dale. Igual es de supervivencia. Entonces, el chiste es llegar hasta el final. Sin, obviamente, morirnos. Aquí nada. Ok. Paso por aquí. Ahora abajo, bien. Ahora abajo, bien. Ahora... Ahora vas aquí porque estas cosas te pueden tirar. ¿Dónde está la gotera, señora? Vale, vale, vale. Entonces, a ver si... A ver si alguien salta. Bueno, vámonos a arriba. A ver, espera. A ver, calma. Mata usted. Y vamos a tirar gente aquí. Vamos a... Vamos a... Bueno, ya no se puede. Dios. Ok, salto por aquí. Por acá. No te caigas, no te caigas. No te caigas. Y... Bueno, aquí... Voy a intentar pasar por el medio. Porque si no... Vamos a morir. No mames. Ese... No, no. Guárate. Guárate. Bien, entonces. Va. O sea, si cayeron muchos. De forma muy cagada, pero... Pero sobrevivimos. Estuvo fácil. Estuvo fácil. Vamos a la siguiente. Vale, siguiente partida. Nos tocó robar la cola. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que se tienen que eliminar 5. Y era 4. Ok, fui el primero. Y fui el primero en caer. No puede ser. Bueno, vamos a poner... Vamos a hacer otra partida más y terminamos el video. Vale, siguiente partida. Para colectar los aros. Tenemos que agarrar 35 aros. Vale, 1, 2. Sube por acá. La verdad es que no sé si por arriba que debería ser más rápido. O sea, tendríamos que agarrar aros más rápido por arriba que por abajo. Pero... Veo que mucha gente se va por abajo. Aquí, por aquí. Dale. Arriba. Deslízate. Vale, 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 vale. Ok, 18. 19. 20. Ya vamos más de la mitad. Entonces yo digo que sí clasificamos. Ya se me caigo. Vale. Vale, 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 vale. Vale. Aquí, ese vale por 3. 7, 30, 5 más. 5 más, 5 más. 5, 6, 2. Ok, es este y ya. Bien, entonces va. Ok. El gringo. Vale, siguiente partida. Sí, el chiste es que... Es que aunque sea en esta ganemos una corona o tiremos a mucha gente. Vale. Vale, siguiente partida. Es una carrera. Ok. Y según el tubo que agarremos... Va a ser a dónde nos va a llevar. Ok, pues de la izquierda. Y nos lleva a la derecha. ¿Eh? ¿Qué es esta fase? Ahora nos ponen de la derecha. Y terminamos en medio. Vale, 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 vale. Eh, acá. Izquierda. Vale, 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 vale. O sea, me quedo callado porque estoy concentrado. Ok, aquí. Esto baja. Y va a volver así. Y... Va, vale. Entonces tenemos de dos... Me voy a ir por la segura y me voy a ir por abajo. Listo. Plasificamos. Creo que vamos en tercero o en cuarto. No importa. Vale, ahí va otro sushi. Vale, siguiente partida. Aquí sí podemos tirar, gente. Aquí sí se puede. El chiste es que no nos caigamos nosotros. Vale. Ok. Entonces. Y cuando está lento, no. No se puede. Porque pues se levantan rápido. Entonces, cuando ya vaya un poco más rápido. Es cuando lo vamos a agarrar. Por ejemplo, aquí. Casi me caigo yo por agarrarlo. Va, va, va. Va, va. Salta. No, no, no. Corre, 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 corre. Salta. Pues aquí vamos a... Ya vamos a empezar a tirar, gente. Aquí todavía. O sea, quiero que alguien se acerque. A este. No lo puedo agarrar. Corre, 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 corre. Y uno de aquí. No, 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 no. Y se cayó uno. Este, este, este. Se cayó, se cayó. Se lo llevó arrastrando, eh. Se lo llevó arrastrando. No, 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 no. ¡Le mataste! ¡No puede ser! Me la aplicaron. Bueno chicos, pues hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pueden dejar un like y suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.